¿Te imaginas vivir al costado de desechos sanitarios y no contar con agua potable? Esto es lo que sucede en Punchana, Loreto. En este distrito se encuentran los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Septiembre, donde tienen un caño abierto con desechos de basura que están cerca de las viviendas. Además del mal olor, la contaminación afecta la salud de los habitantes. Los niños se exponen a contraer enfermedades y heridas por el contacto directo con el agua contaminada. La solución sería que cada familia cuente con agua potable, pero para adquirirlo tienen que pagar más de 23 soles diarios a los repartidores. Llevan más de 20 años que los pobladores de Punchana viven en estas condiciones. ¿Cuántos años más tienen que esperar para vivir dignamente? No seamos indiferentes.